Bueno, es el reconocimiento que la universidad viene teniendo con los referentes y líderes latinoamericanos, con quienes llevaron adelante políticas de inclusión, de resolución de las condiciones de pobreza, de avances en materia de ampliación de derechos. Esta universidad que también se identifica con esos procesos, hoy le da la bienvenida a Álvaro, como le dio a Evo, y también este reconocimiento que es de la comunidad universitaria. Así que ese camino, esas banderas, ese recorrido es el que recuperamos de esta universidad pública. ¡Gracias!